Bueno, vamos a despertar a esta panda de inútil. Venga chicos, arriba, venga tolete, abajo, afuera, venga. Venga chicos, vamos a pasar listos. El Raja. Presente. Don Balón. Presente. El Ganchillo. Presente. El Quemado. Presente. El Rubito. Presente. El Anillito. Ah, es presente. Y el Capitán. Presente. Bueno, el horario de hoy... Va a ser a las 8. El primer entrenamiento. Trotar por la pista. El segundo entrenamiento es a las 9 y media. Los quiero todos puntuales. No voy a dejar pasar un minuto antes o un minuto después. A las 9 y media. A la 1, descanso. Descansen bien, dúchense, lo que sea. Y a las 4, la reunión con el jefe. ¿Todo listo? ¡Sí, señor! Buenos días, mi sargento. Buenos días, mi sargento. Me la suda el reglamento. Me la suda el reglamento. Tengo la polla como un avión. Si, lo comadon a los camiones. Si, lo comadon a los camiones. Si, lo comadon a los camiones. Quiero comadon a los camiones. Vamos, venga. No, para que no te me quemes. Venga chicos. Muere más. Venga Rubito. Hay que dar más hoy tío. Me ha salido más caro que un hijo tonto. Venga, chicos, una, dos, venga, arriba, venga, anillito, venga, venga para arriba, otra, venga, con balón, tío, ya, no puedo más. Venga, chicos, sé que hay calor, pero hay que hacerlo. Chicos, sé que ha sido un día duro. Habéis entrenado muy fuerte, sé que hay calor, no entiendo, está a punto de ser verano. Muy bien, muy buen trabajo hoy, espero que sigamos así, chicos. Chicos, ¿preparados para hablar con el jefe de la instalación? Hola, jóvenes soldados. El entrenador me ha dicho que habéis entrenado muy bien hoy. Aún así... Rubito, deja de leer la Biblia. Joder, vale. Como iba diciendo, aún así no debéis descansar. Mañana seguiréis entrenando igual e incluso más. Mira, yo estoy harto ya. Yo no soy un algoritmo como tú. Me largo de aquí. ¿Pero dónde vas? Yo no soy un algoritmo como tú. Yo no soy un algoritmo como tú. Yo no soy un algoritmo como tú. Se volvió en las clases. Yo no soy un algoritmo como tú. Gracias.